Entre el sector público y el privado adeudan alrededor de 70.000 nuevos soles a E-Salud Chimbote. Así lo manifiesta el gerente general de la institución Jorge Bacaluna. Veamos los detalles. Además de los problemas de financiamiento que tiene E-Salud, a esa entidad en nuestra ciudad, tanto el sector privado como público le deben aproximadamente 70.000 soles que agravan su situación económica. Así como el país se está creciendo, se está desarrollando, se contrata a trabajadores, se le da empleo, también hay un grupo de empleadores que no pagan los derechos ni de los trabajadores adecuadamente sus sueldos y menos los derechos de la jubilación y los derechos de salud. Y el problema es que las entidades del Estado terminan debiendo sumas que poco a poco van creciendo a una velocidad a veces imparable. Así declaró su gerente general Jorge Bacaluna, quien manifestó que están gestionando recursos de la sede central para afrontar las necesidades de la institución en lo que queda del año. Para este año se programan unos 120, 130 millones. Pero estas cosas se tienen que discutir en su nivel determinado. Y esto nos va a permitir resolver lo relacionado a tener dinero a nivel central y que se dispongan las partidas necesarias para contratar más personal. Sobre la recuperación de la deuda, aclaró que las medidas deberán ser tomadas por las autoridades nacionales. Anteriormente salud tenía un sistema a través del cual se cobraban las deudas que se tenían. Pero eso ha pasado a la entidad recaudadora del Estado, la SUNAR.